¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy genial porque el God of War pues se ha puesto y se ha colocado por encima del Red Dead Redemption 2 y sí, se ha hecho con el GOTY, el juego del año. Así que nada, ¿qué decir de esto? Pues decir unas cosillas, un pequeño paréntesis y es que, bueno, pues vosotros, no sé si visteis que yo ya hice un vídeo diciendo que el GOTY de 2018 se debería llevar God of War en vez del Red Dead Redemption 2. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los aspectos ganaba, para mí casi en todos realmente, pero bueno. Por otra parte, ya aprovechando que estamos aquí en mi canal, puedes decir que si sois fans de God of War, de Kratos, deberíais ver, por ejemplo, este vídeo, este otro del cómic y algunos otros como esta nueva teoría que es muy chula y ya está. Y si os gusta el Red Dead Redemption, pues también lo tenéis aquí en el canal. Como veis, pues el Red Dead Redemption 3, ojito, dos protagonistas que podrían ser muy interesantes. Así que os lo dejo ahí también. Y además, ya de paso, para que veáis que aquí tengo una sección de God of War, donde hay muchísimos vídeos de God of War, que es la leche, gente, es la leche. Y por aquí más abajo, pues Red Dead Redemption 1 y 2, subidos al completo, y el GTA V, y personajes y curiosidades del Red Dead Redemption 1 y 2. Así que os aconsejo esos vídeos, si, bueno, os gustan esos dos juegos, que si estáis aquí es por ello, ¿no? Bien, continuamos. El God of War, como veis, ha salido ganador y aquí Cory Barlow está súper contento, normal, que crack el tío. Y vemos que el juego del año, pues se lo ha llevado God of War por encima de Celeste, Assassin's Creed, Spider-Man, Monster Hunter, Red Dead Redemption 2. El mejor juego de acción, aquí da igual, el mejor juego de acción, aventura, se lo ha llevado también God of War, por encima del Red Dead Redemption 2, ok. Mejor juego de rol, nada. Mejor dirección, el God of War también. Luego, mejor narrativa, el Red Dead Redemption 2. A mí, al contrario, a mí me parece que el God of War es mejor en narrativa, bastante mejor, porque es un poquito más profunda. En cambio, el Red Dead Redemption 2, pues, entre que se hace monótona y cansa, pues, no sé. Es cierto que, en cuanto a narrativa, con Chile es muchísimo más amplio, eso es verdad. Pero, ¿qué es mejor? ¿Cantidad o calidad? Para mí, el Red Dead Redemption es calidad, muy buena, sí, pero, sobre todo, primando más la cantidad. El God of War es menos cantidad, pero más calidad. Así es como lo veo yo, ¿vale? Simplemente. Luego pasamos al mejor, ojo, mejor juego en actualización, el Fortnite. Como no, era de lógica. Mejor dirección de arte, aquí, pues, no sé qué juego existe, lo tendré que mirar. Es más, lo voy a abrir en otra página para verlo. Assassin's Creed, para mí, tiene muy buen arte, como ya comenté. El Red Dead Redemption 2 también, y el God of War, pues, también. Solamente hay que verlo un poquito. Para mí, yo estaba entre estos dos, realmente. Pero, bueno, mejor banda sonora, para mí, sigue siendo el God of War, que el Red Dead Redemption 2, realmente, incluso pondría a otros como Celeste por encima del Red Dead Redemption 2. Para mí, ojo, yo no soy músico, así que me dejo llevar un poquito por los gustos, ¿vale? No soy ni músico, ni sé de arte, ni nada. Simplemente soy, pues, una opinión más, ¿vale? A uno le puede parecer bien y a otro mal. Por otra parte, tenemos aquí al mejor diseño de sonido. A eso, pues, sí se lo podría mostrar al Red Dead Redemption 2, aunque el diseño de sonido que tiene God of War es bestial, porque podemos activar lo que viene siendo la voz del personaje, que solamente esté las voces, que solamente estén los efectos, que solamente esté la música, y eso está muy, muy bien. Y los efectos que tiene el hacha, los efectos del combate, todos esos efectos de sonoros están... Uy, se me ha abierto esa carpetita. Todos esos efectos están súper bien. Pero bueno, el Red Dead Redemption 2 tiene una cosa que se supone que lo que hace es que, bueno, cuando tú estás moviéndote, pues, que como que el sonido va adecuándose a la situación en la que estás en el juego, ¿no? Así que, en ese sentido, en ese tipo de tecnología, pues, ganaría el Red Dead Redemption 2. O sea, ahí no. Ahí estaría yo con ese juego. Mejor juego independiente, Celeste, aunque Death Cell decían que estaba también muy bien. El Messenger no lo he... es que no lo he jugado ninguno de estos. El Celeste sí lo tenéis en el canal, lo jugué incluso en directo. Y gracias por vuestro apoyo, porque si no, no me lo habría pasado casi seguro, ¿eh? Madre mía lo que me costó, pero, eh, lo recuerdo con mucha ilusión. Me gustó bastante, ¿eh? Aunque me enfadase. Ay, mejor actuación. Aquí se lo ha llevado también el Red Dead Redemption 2. A mí me parece que el God of War está muchísimo mejor la actuación. Más que nada también porque entre una actuación y otra como que lo veo un poquito mejor. Pero bueno, muy pronto haría una comparación entre el God of War y el Red Dead Redemption 2. Así que, estad atentos. Y juegos con impacto. Pues, aquí no estaba ninguno. El Lifestream, Celeste, la verdad es que no... A mí el Celeste es que tampoco que me haya impactado mucho, ¿no? Pero bueno, juego de móvil, vale, ok. VR, mejor juego de lucha. Dragon Ball FighterZ me da asco que se lo lleve este juego. ¿Por qué? Porque es asqueroso ese juego. No digo que esté mal, que hay algunas cosas que están mal. Sí, sobre todo al principio. Pero hay otras que están fatal, como por ejemplo los luchadores que tiene. No tiene historia, ¿no? Si no me equivoco. Es muy corto todo. O sea, no, no. Es lamentable. Y sin saber jugar prácticamente puedes incluso ganar a uno que sepa jugar. Se supone. Eso comentaban. Pero, eh. No os quedéis con esto último que he dicho. Porque no es lo importante. Lo importante son las microtransacciones. El comprar diferentes luchadores de Dragon Ball y demás. Que eso es asqueroso que tengas que comprar para llenarlos. Eso es asqueroso. Pero, ojo. Que los demás juegos más o menos hacen lo mismo. Pero, bueno. Mejor juego familiar. Ok. Mejor juego de estrategia. Ahí está también. Y mejor juego deportivo y carreras. No se lo ha llevado el FIFA 2018. Ni tampoco el de NBA. También es verdad que son siempre más de lo mismo. Y el Forza Horizon, pues, es un poquito innovado, ¿no? Y además se ve increíble. También lo tenéis en el canal, ¿vale? Algunos vídeos. Mejor multijugador. Fortnite. ¿Vale? Aquí para mí también. Mejor juego de estudiantes. Ok. Tal indie. Mejor juego de eSport. Aquí yo me esperaba el Fortnite. Pero bastante. Por la cantidad de jugones y todo el rollo. Y se lo ha llevado Overwatch. Que, a ver. Que ya sabéis que yo tengo un canal de Overwatch. Ya lo sabéis. Pero me cago en panini. O sea, mi canal de Overwatch está por aquí abajo. A ver. Que os lo enseño. Aquí está. ¿Vale? Este es el canal mío de Overwatch. Overwatch. Y bueno. Vamos a ver. Está guay todo el rollo. Pero no sé. Yo para mí que se lo habría dado al Fortnite. Y eso que a mí el Overwatch me gusta muchísimo más. Y el Fortnite me gusta nada. Me gusta cero. ¿Por qué? Pues porque soy muy malo. Visualmente me parece increíble. Y todo el rollo. Vale. Continuamos. Y. Mejor juego de eSport. Pues. ¿Eh? Ah. Mejor jugador. Vale. Digo. ¿Esto qué es? Y esto no son juegos. Mejor equipo de eSport. Vale. Esto no tengo ni idea. La verdad. Mejor entrenador. Mejor evento. Nada, nada, nada. Y por aquí ya no hay más nada. Ah. Mira. Sí. Mejor creador de contenido. Doctor Lupo. No lo conozco. Mez. No lo conozco. Ninja me parece que es de Fortnite. Willyrex. Pues claro que lo conozco. Y. Pokimane. La pregunta es. ¿Por qué cojones yo no estoy ahí? Porque como creador de contenido me cago en todo. Llevo siete años subiendo vídeos diarios. No pongo anuncios. Leo todos los comentarios. Me preocupo por ayudar a los suscriptores. No sé. Creo que yo. Eh. 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 Creo que yo soy mejor. Pero bueno. Es verdad que muevo a menos gente. Por desgracia. Y tengo menos. Quizás carisma. Carisma. ¿No? Eh. Pero bueno. Lo que sea. En fin. No. No me llega a molestar. Tanto. Vale. Eh. Pues ya estaría todo. Ahí lo tenéis. ¿Queréis ver un vídeo en el que enfrenta a Kratos contra Arthur Morgan? Morgan. Perdón. Pues. Eh. Si veo que este vídeo tiene apoyo. Seguramente lo haga. Vale. Lo más seguro. Porque tengo ganas también. ¿Vale? ¿Y qué va a ser la comparación? Pues va a ser simplemente parte de la banda sonora. Eh. Con parte de la banda sonora. De cada uno de los juegos. ¿Vale? También la dirección de arte. Todo. ¿Vale? Todo. Incluso. Obviamente la narrativa va a ser que no. Pero si a lo mejor puedo comentarla por encima de que. Y hacer una especie de resumen de ambos juegos. Eso sí. Y ahí ya veis la comparación. Y sobre todo. Pues por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo qué sé. Eh. El sonido. El sonido. De los efectos y demás. Y la actuación. Por ejemplo. De cada uno de los protagonistas. ¿No? Creo yo. Yo creo que quedaría un vídeo bastante chulo. La verdad. Por otra parte. Por último ya. Deciros. Vídeos. Que tengo aquí. En vídeos subidos. Ojo. ¿Vale? Ojo. Porque tengo. Eh. Un vídeo que ya subí. Que es Kratos Persustor. Que está en privado. ¿Queréis que lo ponga en público? Pues si veo que este vídeo. Tiene muchos likes. Puede. Puede. Que lo ponga. Hoy. Hoy dentro de dos horas. ¿Vale? Cuando se haya subido este vídeo. Ahora mismo son las 9 y media. Se habrá subido a las 10. Así que. Ojo. Ojo. Si veo que tiene mucho apoyo y demás. Lo más seguro. Es que suba este vídeo. Hoy. Si veo que no tiene mucho apoyo. Lo subiré. Mañana. Seguro. 100%. ¿Vale? Mañana. ¿Por qué? Pues porque le disteis. Bastante apoyo al vídeo este. De Kratos Vuelve por Navidad. Y bueno. 26 likes. Dentro que cabe. De 120. 26 está bastante bien. ¿Cómo me rijo yo por los likes. Y las visitas? Pues mira. Los likes tienen que ser 10 veces menos. Que las visitas. O sea. Dividir las visitas entre 10. 120 entre 10. Sería 12. ¿Vale? Como tengo más de 12. Es muy positivo. Y si tengo el doble. Que tengo más del doble. Pues es súper positivo. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Es positivo. ¿Vale? En este vídeo. La verdad. Que me gustaría que la gente hubiese visto más. Pero bueno. Este vídeo. Pues también es positivo. Como veis. Lo cual. Pues yo me alegro. ¿No? Así que. Nada. Lo dicho. Me gustaría que vieseis todos estos vídeos. La verdad. Porque este también. Este por ejemplo. Me llevó mucho tiempo. Bueno. Este no me llevó. Este. Este no me llevó mucho tiempo. Perdonad. Este no me llevó tiempo. Pero hay otros que me llevaron mucho tiempo. Y me cago en todo. Este por ejemplo. Me ha llevado. Bastante. Bastantes horas. Pero bastante. No sé si llegando a las 100. Porque tendría que contarlas. Pero bueno. En fin. Lo dicho. No me enrollo más. Ya hemos llegado a los 10 minutos. Pero a mí. En este canal. Da igual que lleguemos a los 10. 20 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo no monetizo los vídeos. Ni pongo anuncios. Y eso. Me gusta. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Felicidades. Cori. Y felicidades. A todos. Los. Espartanos. Y semidioses. Que hay aquí. Y bueno. A los que hayan perdido. Porque les hubiese gustado. Que hubiese ganado otro juego. Hombre. Si esto es una mierda. Al final. Al fin y al cabo. No pasa nada. O sea. No pasa nada. Lo importante que es. Que lo hayas jugado. Y ya está. Has jugado algo de fútbol. Te ha gustado. Bien. Que no te ha gustado. Bueno. Pues lástima. Has jugado al Red de Redemption 2. Te has encantado. Te has enamorado. Pues genial. Eso es lo que te llevas. Que ha perdido. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es que enfrentarse contra un semidios. Pues. Lo llevaba. Claro. En fin. Muchísimas gracias por todo. Gracias también a Vandal. Ya de paso. Por publicar estas noticias. Vandal me gusta mucho. Como página de noticias. Y demás. Y nada. Hasta más ver. Ajá. Y apoyad el vídeo. Please. Ajá. Es que tengo muchas ganas. De subir el vídeo. De Kratos vs Thor. De verdad lo digo. De verdad. Así que apoyadlo. Please. Adiós.